23 de enero, cuarta semana del año, momento de repasar lo que dicen las principales etapas de los diarios nacionales, arrancando como siempre con el diario La Nación. Van a ver que hay dos títulos principales en la etapa de los diarios. La visita de Lula, la visita de Maduro y el tema de la moneda común del Mercosur, vamos a repasarlos. Empecemos La Nación, entonces el presidente defendió la visita de Maduro y crecen las críticas de la oposición. En una entrevista con Folia de Sao Paulo, Alberto Fernández dijo que Maduro, el presidente venezolano, está más que invitado a la Argentina, de esta manera buscó responder a todas las críticas de la oposición que lo critican por recibir un dictador. Dijo Venezuela es parte de la CELAC, está invitado como está invitado cualquier otro presidente, pero además de eso ya se supo que los va a recibir en una reunión bilateral entre los dos el próximo miércoles. Si se confirma que llega, hay dudas de si llega, nosotros tenemos la información de que va a llegar, de que eso no está en duda, pero bueno, no está confirmado 100% de manera oficial. La bilateral, el gobierno dice, se la estamos dando a todos los que nos piden reunión bilateral. Viene un enviado de Biden, por ejemplo, se la van a dar también. Pero es cierto que uno como presidente puede decir, no, yo bilateral con un dictador o con alguien que tiene denuncias de violaciones a los derechos humanos, no la tengo. Entonces lo recibe al igual que va a recibir también a Miguel Díaz-Canel, de Cuba, que ya está en el país. Duro planteo de Macri, también de Patricia Bullrich, con críticas a Alberto Fernández. Patricia Bullrich directamente dijo que hoy le va a pedir a la DEA, la oficina local de la DEA, el organismo antidrogas de Estados Unidos, que active los protocolos para detener a Nicolás Maduro. Atención con esto. Por otro lado, llegó Lula y apuestan a relanzar las relaciones. Y no es Díaz-Canel el único presidente de la región que llegó. Ayer llegó Lula, lo recibieron con honores ahí en Aeroparque, fue el canciller Santiago Cafiero. Y hoy va a tener una nutrida agenda el presidente brasileño, el flamante presidente brasileño, que va por su tercer mandato, justo en medio de la polémica que dejó el intento de golpe de Estado, la invasión de grupos pro-Bolsonaro de la Corte, del Congreso y del Palacio de Gobierno. Hay que ver todo lo que salga de estas reuniones. Lo que está claro es que lo más importante hasta ahora es el anuncio de que van a avanzar en una moneda común de entre Argentina y Brasil, probablemente del Mercosur. Se va a llamar Sur, pero tranquilos porque no va a empezar ahora, no va a empezar en breve. Va a llevar su tiempo, ya lo dijo Sergio Massa ayer también en una entrevista en el Financial Times. El euro, por ejemplo, dijeron tardó 35 años en instrumentarse, así que si en Europa tardaron 35 años, ¿cuánto tardarían acá? También va a ver a Cristina Lula, así que esa va a ser otra foto importante del día de hoy. Y arriba en la etapa de la Nación una noticia triste, ya a veces costumbre en Estados Unidos tener estas noticias, conmoción en Los Ángeles por un tiroteo, 10 muertos. Esto fue en una discoteca durante la celebración del Año Nuevo Chino, donde un hombre arrancó a disparar y dejó el saldo de 10 muertos. Y varios heridos graves, en grave estado, que vamos a seguir repasando. Vamos a ir a Estados Unidos a repasar un poco para ver cómo está esta información y qué se sabe, porque el atacante después se habría suicidado, pero eso es información todavía por confirmar. De la Nación nos vamos al diario Clarín. El título del diario Clarín, el principal, también tiene que ver con la visita de Nicolás Maduro. Así que nos quedamos con la segunda, que tiene que ver con economía. Ahora, bajo la presión del Blue, Massa insiste en recomprar bonos de la deuda. Si recuerdan, la semana pasada anunció el Ministro de Economía este plan para comprar bonos de la deuda por mil millones de dólares. Ya la semana pasada gastó 130 millones de dólares. ¿Y qué pasó? Los primeros días el Blue y los financieros bajaron, pero después volvieron a subir. Entonces algunos economistas ya están criticando de que no va a ser un plan exitoso, que debería ser o mucho más fuerte o no así como lo ha anunciado, donde ya anticipó que en algún momento va a intervenir. Entonces no va a ser fácil para Massa administrar esa situación. Y también sigue la discusión respecto de si había información privilegiada de algunos que se beneficiaron con este anuncio, porque hubo movimientos muy extraños. Muy raro, los que saben de finanzas dicen, el lunes anterior que era feriado en Estados Unidos, hubo movimientos sin valores de referencia, incluso por encima de un día normal. Y después obviamente hubo sectores, los que compraron eso, que probablemente se beneficiaron con la venta. Por eso el propio Massa estuvo hábil y lo que dijo es que la CNB, la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo que se encarga de fiscalizar eso, controle a ver si hubo algún manejo irregular en este tema, del cual Massa obviamente también sería responsable si hubo algo irregular. Y el siguiente título también triste que tenemos que contar de la etapa de Clarín es este informe que hace Clarín chicos en la calle y en riesgo. Aumenta la cantidad de niños que vienen del conurbano o que son acá de la ciudad y están deambulando por las calles porteñas pidiendo plata, pidiendo comida. Algunos se vuelven a sus casas para dormir, pero otros también duermen en la calle. Un fenómeno que aumentó, según este informe, después de la pandemia. ¿Qué dice el gobierno porteño? Que su programa Buenos Aires Presente, que es el programa que ayuda a gente en situación de calle, asiste a familias en situación de calle, pero no se encarga de todos aquellos que están durante el día pidiendo plata, pidiendo limosna, pidiendo comida, y que uno lo ve ya como parte del hábitat de la ciudad de Buenos Aires. De Clarín pasamos a Página 12. Página 12 hace un informe desde Zárate sobre el tema del crimen de Fernando Báez Sosa. Son ellos o nosotros, es el textual, que da cuenta esta crónica sobre cómo se vive el tema en Zárate. Sí, marchas de repudio. También a las historias que muestran un camino de violencia y agresiones por parte de estos jóvenes. Sí, hablan del papel de los hermanos Pertossi. Y la apuesta de sectores ahí en Zárate a una condena que aleje los fantasmas. Esto es obviamente la mirada más crítica en Zárate de estos jóvenes. También sabemos que hay algunos que salieron a defenderlos en las últimas horas. Y cerramos el repaso de los diarios con El Cronista, el diario económico que repasamos todas las mañanas. Con Argentina y Brasil definen las bases de un acuerdo bilateral con foco en una moneda común. Atención con esto porque va a ser el anuncio probablemente que deje más tela para cortar. ¿Están Argentina y Brasil en un esquema donde pueden tener una moneda común? Hasta ahora lo puedo decir, sabes que la desea una moneda paralela que se llame sur. Aparte del peso, aparte del real, no cambia la moneda de cada país. Pero que haya una moneda común para los intercambios comerciales, sobre todo acá en la región. Pero obviamente para hacer eso tenés que tener un esquema financiero común. Es decir, tenés que lograr que el peso valga un poco más de lo que valga ahora. Y a esta hora de la...